Bueno, vamos a recordar a dos grandes maestros del flamenco, Paco de Lucía y Camarón. Paco de Lucía Bueno, ahí me quedo. Creo que es muy bonita, ¿vale? Y se puede hacer entera punteada. O sea, en el toque de tango, punteada y con sus acordes correspondientes con su compás de tango, ¿vale? Por acudir mecané. Mi número de teléfono para las fracturas ya sabe que es 672-19-29-22. Un placer.